Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En un despliegue de despotismo y paranoia, el dictador Daniel Ortega ha clausurado cualquier vestigio de esperanza para la asediada Nicaragua, afirmando rotundamente que dialogar con los Estados Unidos es nada menos que negociar con la muerte. Este viernes, el autócrata sandinista, emitiendo un torrente de acusaciones y desvaríos, aniquiló la posibilidad de un proceso de negociación con el gobierno norteamericano y la comunidad internacional, un proceso que podría haber sido la llave para retornar a una era de democracia, justicia y libertad en un país desgarrado por la opresión. Ortega, con un fervor casi delirante, arremetió contra los Estados Unidos, llamándolos traidores y describiéndolos como entes diabólicos, más allá de la humanidad, afirmando con tono apocalíptico que negociar con los yanquis es negociar con la muerte. En un país que aún sangra por las heridas de la crisis sociopolítica de hace seis años, una crisis que dejó un trágico saldo de 355 muertos, el líder sandinista no solo se negó a negociar, sino que justificó su rechazo con una retórica incendiaria y aterradora asegurando que la paz no va a salir de una negociación. En un escenario de terror, donde la represión es la norma, Ortega ha intensificado su brutal campaña de secuestros, destierros, confiscaciones y prohibiciones, no solo contra opositores políticos, sino también contra la iglesia católica, erigiéndose como el único árbitro de la paz y la justicia en un país asfixiado por el miedo y la desesperanza. ¿Qué hay que negociar? se preguntaba retóricamente, denigrando cualquier intento de mediación externa. La paz la construimos los pueblos, la paz no va a salir de una negociación con los criminales, sentenció el dictador, sellando con sus palabras el destino de un pueblo que, bajo su yugo, ve cómo se esfuman las últimas luces de la democracia y la esperanza. ¿Quién puede creer en negociaciones con los Yankees? ¿Quién? ¿Ah? ¿Quién podría creer aquí en Nicaragua en que negociando con los Yankees vamos a alcanzar la paz? Negociar con los Yankees, ¿eh? Negociar con la muerte, porque son traidores, no son seres humanos, son diabólicos. En una escalofriante revelación de la desesperación y la manipulación política que azota a Nicaragua, analistas han advertido que cada vez más ciudadanos se ven forzados a abandonar su patria debido a las opresivas condiciones políticas y económicas. Este fenómeno, lejos de ser una casualidad, se manifiesta en cifras alarmantes. Durante los primeros cuatro meses de este año, más de 108.000 nicaragüenses han tramitado su pasaporte, según datos de la Dirección de Migración y Extranjería. Esta estampida masiva no es solo un grito de socorro de quienes no soportan el régimen, sino que también incluye a aquellos que el gobierno de Ortega percibe como amenazas políticas. Desde que comenzó la crisis política hace seis años, las Naciones Unidas informan que cerca de 800.000 nicaragüenses han huido del país. El politólogo José Antonio Peraza señala que el gobierno de Ortega no solo tolera esta migración, sino que la promueve activamente debido a los beneficios económicos que las remesas familiares aportan al país. Ortega ha transformado a los ciudadanos en un producto de exportación, acusa Peraza, destacando que esta salida masiva de nicaragüenses le quita presión social al régimen mientras las remesas engrosan las arcas nacionales. Esta perversa estrategia ha sido recientemente confirmada por el Fondo Monetario Internacional, que atribuye el crecimiento económico de Nicaragua a las remesas, a pesar de ser una política de desarrollo devastadora para la nación. Aunque el gobierno no ha respondido a las críticas sobre el incremento de la migración, funcionarios como el presidente del Banco Central han celebrado abiertamente el impacto positivo de las remesas en la economía, ignorando cínicamente el desgarrador costo humano y social de esta tragedia nacional. Analistas explican que más nicaragüenses tienen la intención de emigrar por razones políticas y económicas. La tendencia se refleja en que durante los primeros cuatro meses de este año, más de 108.000 ciudadanos han tramitado su pasaporte en Nicaragua, según la Dirección de Migración y Extranjería. Normalmente emigra quien no está conforme con el sistema y quien realmente pudiera representar un peligro político para Ortega. Datos de las Naciones Unidas indican que 800.000 nicaragüenses han migrado durante los seis años de crisis política. Para el politólogo José Antonio Peraza, el gobierno ha promovido la migración por el beneficio que las remesas familiares representan para la economía nacional. En un nuevo y feroz ataque contra la Iglesia Católica, el régimen de Ortega y Murillo ha prohibido las tradicionales procesiones en honor a María Auxiliadora, lanzando un mensaje inequívoco. Hagan lo suyo adentro de sus iglesias. Esta draconiana medida, que afecta a todos los templos de Nicaragua, ha sido interpretada como una represalia más en la implacable cruzada del gobierno sandinista contra la libertad religiosa. La abogada e investigadora Marta Molina señala que los sacerdotes siempre han solicitado los permisos pertinentes a las autoridades, acatando las leyes, pero sus peticiones son sistemáticamente rechazadas. Este año, las tradicionales procesiones del 24 de mayo, día en que la Iglesia Católica celebra a Santa María Auxiliadora, se han visto brutalmente canceladas. Esta festividad, que normalmente incluye novenarios y una solemne procesión por las calles, ha sido confinada a los recintos de las iglesias, dejando presa a la Virgen. Desde el inicio de la crisis en 2018, Molina ha documentado incansablemente las violaciones del régimen a los derechos religiosos, denunciando que Ortega y Murillo han prohibido un asombroso total de 3.224 actividades religiosas en todo el país hasta marzo de este año. Este asedio implacable a la fe y las tradiciones religiosas no solo representa una violación a los derechos humanos, sino que también es un claro intento de silenciar y someter a una institución que ha sido una voz crítica contra las injusticias del régimen. Hagan lo suyo adentro de sus iglesias, parece ser el mensaje contundente de Ortega y Murillo para la Iglesia Católica en Nicaragua, que según la abogada e investigadora Marta Molina, los sacerdotes siempre han pedido permiso a las autoridades para realizar las actividades religiosas, respetando así las leyes, pero siempre les niegan las peticiones. En este caso puntual se prohibieron las tradicionales procesiones en honor a María Auxiliadora en todas las iglesias del país, dejando presa a la Virgen. Cada 24 de mayo la Iglesia Católica celebra a Santa María Auxiliadora. Ese día se llevan a cabo diversas actividades en las parroquias de Nicaragua, sobre todo en aquellas donde la Virgen es patrona. En un acto de descarada apropiación y cinismo, el régimen nicaragüense, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, inauguró este viernes una escuela de hotelería en el turístico balneario de San Juan del Sur, utilizando dos condominios expropiados a opositores prominentes. Esta nueva institución, llamada Escuela de Hotelería y Turismo Nicaragua, se alza sobre las propiedades arrebatadas a la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y sus hijos, así como a Rafaela Cerda, madre del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís Cerda. Este último, a sus 93 años, fue despojado de su hotel Casa Blanca, en una vil jugada del régimen para convertirlo en una fachada educativa. La propiedad de los Chamorro Barrios, el condominio Farallón de Sotavento, que incluye cuatro apartamentos y una casa de servicio, fue expropiada el pasado 29 de enero y ahora sirve como sede de esta escuela turística. Según el Instituto Nacional Tecnológico, INATEC, la escuela atenderá a más de 600 estudiantes, supuestamente equipados con las mejores herramientas para su formación. No obstante, este gesto de aparente benevolencia educativa esconde una vil estrategia de represión y despojo. Rafael Solís Cerda, que huyó a Costa Rica después de renunciar a su cargo en 2019, era cercano a Ortega, siendo incluso su padrino de bodas. Sin embargo, tras denunciar el gobierno por imponer un «estado de terror» en Nicaragua con fuerzas parapoliciales, su madre y su propiedad fueron brutalmente expropiadas. Este despliegue de poder por parte del régimen es una clara muestra de cómo Ortega y Murillo no solo buscan silenciar a sus opositores, sino también transformar sus bienes en trofeos de una dictadura que no conoce límites en su afán de control y represión. El INATEC inauguró hoy un hotel-escuela en dos propiedades confiscadas en San Juan del Sur, Rivas. Una de las propiedades era de Rafaela Cerda, mamá del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, y la otra de la familia Chamorro Barrios. Los locales tendrán el nombre del cacique Nicaragua. La propiedad de Rafaela Cerda, donde funcionaba el Hotel Casa Blanca, fue confiscada el 29 de enero del 2024. La policía se apropió del inmueble bajo el argumento de que llegaba de parte de la Procuraduría General de la República y desalojó a los huéspedes y a todo el personal. Ese mismo día se confiscó el condominio de apartamentos Farallón de Sotavento, construido por la familia Chamorro Barrios. La policía también desalojó ahí al personal de servicio que se encontraba en ese momento. Rafael Solís fue declarado traidor a la patria, desnacionalizado y confiscado junto con 93 personas más, incluyendo a parte de la familia Chamorro el 15 de febrero del 2023.